Me hirvió la sangre al ver la forma de abrazarse, he encontrado en mi camino, y hace sol y oscuridad, la mentira y la verdad. Con el alma herida por un mal cariño que sin condiciones le enteré de mi amor. Llevo ya dos días, en esta cantina, dos días encerrado, tomando licor. Un mariachito, yo sigo tomando, y vuelvo a pedirles la misma canción. Esto que me pasa, no es nada envidiable, ni al peor enemigo, se lo deseo yo. Tóquenme mariachis, otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, toquenla de nuevo, toquenme diez veces la misma canción. Aquí está su cuenta, me dice un mesero. El mariachi dice, ya estamos cansados, y yo solo contesto, háganme un favor. Pa' variar un poco, toquenme la misma, esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, toquenla de nuevo, toquenme diez veces la misma canción. Amigos de La Morenita, los invitamos muy cordialmente a que nos escuches de seis a ocho de la mañana con la mejor música regional mexicana. Gracias por estar escuchando Radio La Morenita, tu radio. Gracias por estar escuchando Radio La Morenita, tu radio. Gracias por estar escuchando Radio La Morenita, tu radio. Gracias por estar escuchando Radio La Morenita, tu radio. Gracias, amor mío, por enseñarme lo más lindo que he conocido en esta vida. Gracias, amor. Gracias, amor. Gracias, amor. Gracias, amor. Gracias, amor. Hermosa, como tu mamá, perdíndola, cariño, por lastimar tus lindos. Yo te necesito, a cada momento solo pienso en ti, lo digo y lo grito. Me dio coraje la verdad verte con él, me hirió la sangre al ver la torna de abrazarse. He encontrado en mi camino días de sol y de oscuridad, la mentira y la verdad. ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo. Mi vida se está acabando y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. Te gusta verme rendida, sabiendo que yo no pido piedad, presencia, ni compasión. Dos puertas de agua, pistabinas y transparentes, son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes. Somos dos botas de agua, que no sabemos probar, pero cuando nos juntemos nadie en la vida nos va a separar. Amigos, de 8 a 9 de la mañana, aquí en La Morenita, te invitamos a escuchar los grandes de la música del rock, música de los sesentas, Tim Top, The Upton, Rebeldes del Rock, Hermanos Carrión, entre otros, aquí en La Morenita, tu radio. Te sorprendió el apagón analógico, que tu televisor analógico no sea obsoleto. Dale el mejor complemento y no te quedes fuera de la alta defunción. Compra tu decodificador. En publicaciones días. En el portal Artega, esquina con obreza. Compra tu decodificador. Con cinco minutos. Con cinco minutos. Te debas, amor, y así lo que eres, ¿qué te voy a hacer? No sé por qué no, y estoy sincera. Si me recuerdas, amor, si hago un día, me recuerdas, lo que quisiera, sinceramente, es tenerte entre mis brazos. Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno. Es triste imaginar que un día me dejé de buscarla en ti, la pude encontrar. Gracias, amor mío, por enseñarme lo más lindo que he conocido en esta vida. Es recordarme a mi alma, es mi enamorado de ti, cuando menos esperaba, quisiera, no puedo saber. Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Algo, después de vivir tan solo, en mí vuelve a despertar. La noche era hermosa, como comida, perdona, cariño, por lastimar tus lindos. Yo te necesito, a cada momento solo pienso en ti, lo digo y lo grito. Me dio coraje la verdad verte con él, me hirvió la sangre al ver la forma de abrazarte. He encontrado en mi camino, días de sol y oscuridad, la mentira y la verdad. He encontrado en mi camino, días de sol y oscuridad, la mentira y la verdad. Cuántos jigeros dicen son que no pasan, pero qué triste cantan esas abecillas. Van a chihuahua y llorar sobre parrán, donde descansa el general Francisco Villa. Lloran al ver aquella tumba, donde descansa para siempre el general. Lloran al ver aquella tumba, donde descansa para siempre el general Francisco, Si nunca la ve, sin flor alguna, son los jesejas que le ofrenda el vendaval. De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que gorjean sobre Parra Van a llorar sobre su tumba abandonada Solo uno fue que no ha olvidado Y a su sepulcro su oración va a murmurar Amigo fiel Y buen soldado Grabo en su tumba estoy presente en general Canten jileros y sensores sin parar Y que sus trinos se oigan en la serranía Y cuando vuelen bajo el cielo de Parra Lloren conmigo por el gran Francisco Villa ¡Adiós, adiós!